Aquí hay dos cuestiones que compartimos con el Ayuntamiento y en las que vamos muy de la mano. Una es el conservatorio. Llevamos hablando ya muchos años desde el conservatorio, creo desde el 2002-2003, y tengo que decir que además de unos arreglos que vamos a hacer de urgencia para estabilizar la propia ubicación actual, vamos a abordar ese proyecto. Está ya adjudicada la resolución del proyecto. Creemos que se ha hecho además al más rápido, con lo cual en muy pocas semanas vamos a poder disponer del proyecto y proceder a la firma del acuerdo de colaboración. Espero que si hay algún tipo de dificultad de tipo jurídica, seamos inteligentes todos como para poderlo arreglar, porque mi compromiso es que pudieran lo antes posible entrar en licitación y por tanto en proyecto este conservatorio. Estamos hablando de una de las zonas probablemente con más afición y con más devoción a la música de España y además con unos ratios de participación que nos llenan a todos de orgullo. Ojalá y en todos los sitios hubiera la misma afición por la música.